Seguimos volviendo al norte aquí con nuestros vecinos, o sea, si nos gusta este programa, contar parte de lo que hacen y proyectan, y de pronto tienen un premio en el medio de todo eso. Bueno, vamos a hablar de este tema con Andrés Gutiérrez, es estudiante del Laboratorio de Fabricación Digital de Vicente López, el Fab Lab, y en esto, donde las ideas te dan vuelta por la cabeza, quedó seleccionado en la competencia que hace Intel AI Global Impact Festival entre tres argentinos que participaron. Bueno, y lo tenemos acá, porque es vecino de Vicente López y nos encanta hablar con los vecinos. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venirte hoy a la tarde aquí en la radio. No, gracias por invitarme. ¿Te sentiste identificado con esto de ideas que te dan vuelta en la cabeza o dije cualquier cosa? No, sí, realmente todo el proceso de programación, por más que parezca muy matemático, muy analítico, tiene una parte de inventiva, de pensar, de estar con la curiosidad en la cabeza todo el tiempo. Andrés, bueno, yo dije, estuviste estudiando en el Fab Lab, te anotaste, me contabas este año, tenés 38 años, contame de dónde, o sea, qué es lo que venías haciendo antes y que te llevó a este año a inscribirte en el Fab Lab. Yo soy analista en relaciones del trabajo y hace más de 13 años que me dedicaba a ser administrativo contable y liquidación de sueldos y a partir de, bueno, de la pandemia, surgió por ahí muchas personas de tomar nuevos caminos. La gran renuncia, ¿no?, como le dicen algunos. Sí, sí, sí. Me llevó a retomar una curiosidad que yo tenía de joven, que era la tecnología, e investigando en las páginas del municipio, me enteré de la propuesta esta del Fab Lab, que tiene una variedad muy amplia de cursos y además cursos que incluyen del aprendizaje desde cero. Bueno, arranqué cursando un lenguaje de programación básico y me enganché, me gustó, descubrí que me apasionaba la programación y empecé a completarlo con otros cursos hasta que finalmente terminé en el de inteligencia artificial y bueno. Ay, bueno, pero ahora más vas a tener que contar un montón de cosas. Y ahora vamos al tema que nos trajo acá. Así como en periodismo te dicen, mirá, vos podés disfrazarlo de lo que vos quieras, pero acá lo esencial es el contenido. Y en este contexto decir Intelligent Driving Assistant, que para mí es evidentemente asistente de inteligencia al manejar, al conductor, ¿de qué estamos hablando? Mirá, estamos hablando de un sistema que principalmente fue planteado para poner en los vehículos una cámara que lo que hace es tomar imágenes en tiempo real y esas imágenes son analizadas por una red covolucional, que es como una simulación de una red neuronal. Y a partir de ser procesada por esa red neuronal se puede determinar la visibilidad de la ruta en ese momento. Lo que toma imágenes es de la ruta, lo que devuelve es la visibilidad y la profundidad de la imagen. Y con esos datos lo que hace es avisarle al conductor cuál debería ser la velocidad a la que tiene que circular, da la visibilidad, que puede ser disminuida por el día a la noche o lluvia, niebla. Prácticamente el proyecto se me ocurrió porque yo viajo bastante en la ruta y siempre es una preocupación el peligro que eso involucra. Y también involucrando el factor humano puede ser no solamente una negligencia, no querer ir a otra velocidad, sino en desconocimiento de la legislación o la falta de capacidad. O en desconocimiento de la respuesta del vehículo, por ejemplo. Ante la lluvia, lo vemos por la Panamericana, que ante la lluvia hay gente que maneja como si fuera un día de sol y no se te ocurra parar a esa velocidad, ¿no? No, claro. O frenar de golpe. Claro. Digamos, es eso. Muchas veces es la imprudencia propia de la persona, pero también eso se puede minimizar a través de este sistema porque lo que hace, luego de leer las imágenes y detectar cuál es la visibilidad, es avisarle al conductor cuál es la velocidad que tiene que llevar y también, mediante una alarma, indicarle si está sobrepasando esa velocidad. El proceso sería el siguiente. No es solamente que la máquina se instala, sino que el programa lo que hace previamente es una etapa que se llama Machine Learning, que es enseñarle al programa imágenes y que vaya aprendiendo a reconocer cuál es la profundidad de una cierta imagen, cuál es la visibilidad, establecer criterios de, bueno, dónde tienen que enfocar la cámara, si esa es la ruta. O, por ejemplo, con la distancia con el auto adelante, la patente. La patente siempre tiene los mismos tamaños. Entonces, de acuerdo al tamaño de la patente en la imagen, vos podés determinar qué distancia tiene el auto adelante. Contame, por favor, Andrés, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste que eras uno de los seleccionados? Contento, muy contento. La verdad que... ¿Cómo fue el proceso de postulación? El proceso lo lleva adelante el FabLab de Vicente López, específicamente mi profesor, Ricardo, que le mando un saludo porque está siempre apoyando, siempre pendiente. La verdad que es un profesor 24-7. Bien. Con el proyecto se puso la camiseta y es el que nos va guiando todos en el proceso de crear cada proyecto. Y esto acompañado de que hay otros profesores en el FabLab y que si necesitamos alguna ayuda, alguna otra disciplina de las que se enseñan ahí, hay como una intercomunicación. Es como un espacio de trabajo colaborativo. O cooperativo. En principio, yo creo que todo, no es a todo nada, ¿no? Como que este sistema ayuda y brinda un poco más de seguridad, pero sí es cierto que si todos los vehículos llevaran integrados el mismo sistema, sería otra capa de seguridad extra. Detrás del proyecto, obviamente, hubo una investigación de la que, bueno, salieron datos bastante desalarmantes. Entonces, se generan a partir de 10 muertes por día en adelante en las rutas de Argentina, en promedio en los últimos años. Y la mitad de ellas se producen en las rutas, no en las ciudades. Teniendo en cuenta la densidad de vehículos que hay en las ciudades, deberían ser muchísimo más lo de las ciudades. Pero aún así, las rutas alcanzan la mitad. Sumado a esto, a que generalmente todos los medios de transporte de mercancía se hacen por medios viales. Entonces, la cantidad de tránsito de camiones o de vehículos de transporte de pasajeros en las rutas es bastante grande. Ahora, lo que hay que hacer es desarrollar el proyecto que va a participar a nivel internacional, porque ya es una etapa más avanzada, hay que presentar un proyecto que pueda generar un resultado palpable. ¿Está todo escrito en código? Sí. En esta etapa... En otro idioma, digamos, para mí. Así que lo próximo será seguir desarrollándolo. Y entiendo que ya uno de los otros proyectos finalistas lo han entrevistado de Intel y han profundizado en las características del mismo. Así que hay que estar preparados para eso. Y no sé todavía la fecha, pero bueno, entiendo que cuando estén todos los participantes de los demás países, se hará la selección a nivel mundial. Yo comencé el curso por curiosidad y por tener una salida laboral, pero... ¿Y hay una salida laboral post Fab Lab? Sí, lo que tiene el Fab Lab es que está enfocado principalmente a obtener una salida laboral, generar herramientas para que cada uno pueda después generar su proyecto. Obviamente con un acompañamiento, por eso digo que hay otra disciplina. Está la de impresión 3D, que puede llegar a ser parte de la carrera que uno quiere. Uno lo va desarrollando a medida que va cursando, va eligiendo el camino. Y no se termina ahí porque de hecho la Municipalidad de Vicente López también da unas becas para estudiar en ciertos organismos privados, que son escuelas de programación. Y bueno, yo con los conocimientos que adquirí ahí, pude rendir la beca, porque es una beca, no se paga nada, pero hay que rendir un examen de ingreso. Y pude quedar y ya hace 3 meses que estoy rindiendo. Ah, estás estudiando a full. Sí, 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 me enganché totalmente. Me encanta. Bueno, te agradezco mucho que hayas tomado parte de tu tiempo para compartir esta experiencia. Muchas gracias, felicitaciones antes que nada. Y bueno, después queremos, no sé, nos llevarás en algún auto que tenga el prototipo para ver la experiencia. Muchas gracias. Sí, esperemos que sí. Esperemos que, bueno, como la mía hay otros proyectos que son súper interesantes y que todos también aportan algo a la sociedad, en el fondo. Así es. Gracias. 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 Gracias.